Hola amigos de YouTube, en este sencillo tutorial les voy a enseñar cómo activar el modo Dios en Windows 7. Esto es algo que poca gente sabe, tampoco es que tenga mucha utilidad, pero es muy curioso. Para ello copiaremos esto, que les dejaré en la descripción del vídeo, y ahora crearemos una nueva carpeta. Nueva carpeta. Pegamos lo que hemos copiado, y aquí nos saldrá el modo Dios. Con algunas de las funciones que no sabíamos en Windows 7. Tiene bastantes, y esto muy poca gente lo sabe. Les pondré en la descripción del vídeo esto, que es lo que tienen que poner de nombre a su carpeta para activar el modo Dios. Espero que les haya gustado este tutorial, suscríbanse.